Estamos desde ayer a las 6 de la mañana, bueno, se trabajó en toda la ciudad continuamente, todos los equipos municipales, bomberos, policía, así que las cuadrillas que han hecho un trabajo extraordinario, la gente de la cooperativa, así que bueno, pudimos sobrellevar un temporal que hace años no estaba de esta magnitud, no había. ¿Cuántas intervenciones tuvieron en los barrios? Mirá, llamados atendimos 850 y tuvimos alrededor de 76 voladuras de techo y casas en zona sur y 64 en zona norte. Eso en cuanto a voladuras de techo y demás. Algo histórico, ¿no? Sí, sí, algo histórico, así que hoy recién vengo de Defensa Civil, estuvimos trabajando en el renovamiento puntual, sigue la gente en la calle trabajando, mañana ya empiezan las áreas técnicas con entrega, o sea, relevamiento y posterior entrega de materiales para reparar los techos de las viviendas que se rompieron, las casas que se destruyeron. ¿Qué decirle a la gente que, claro, que ha tenido quizás un inconveniente? La disposición del Intendente fue clara, se le va a dar una mano a todos los que hayan estado afectados, que están siendo relevados y en ese trabajo, hoy a la tarde, que ha imaginado un poco el viento, hicimos un fuerte relevamiento. Todavía nos falta, porque es mucha la cantidad, pero la directiva que nos dio el Intendente es por favor ponernos adelante la problemática y rápidamente empezar a dar respuesta. ¿Los servicios se han restablecido en todos los barrios, Gaitán, a esta hora de la noche? No, todavía quedan algunos sectores de chicos de kilómetro 3, Caleta Córdoba, Diadema, parte del 5, el 8, lo que pasa que nos explicaba la cooperativa que van anillando en función de que va entrando energía. Tenemos hoy y mañana poco viento, va a haber, pero poco, y el martes volvemos a una situación. No similar a la del día sábado, pero sí con ráfagas que pueden rondar los 120, 125 kilómetros.